¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy estamos haciendo un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos aquí en Roblox en Banana Yats porque si ya tenemos nueva actualización del juego por empezar el nuevo mes de junio así que bueno obviamente les voy a decir el código para que puedan obtener gratuito unas balizas completamente gratis así que bueno primero que nada debemos de entrar al juego obviamente lo voy a dejar en la descripción del juego así pueden entrar y bueno una vez que entramos vamos a poner el código que prácticamente lo tenemos por aquí en el en hijo principal que es este por acá es en snacks así todo en mayúscula lo vamos a poner así que bueno podemos ir a la parte de la estrellita y acá lo colocamos al código así que ahí lo colocamos sería ese el código y una vez que sin ese ahí yo le he puesto es una vez que pongamos este código vamos a apretar cajear y como pueden ver acá nos han dado el nuevo la nueva baliza completamente gratis así que bueno la tenemos por acá como pueden ver ahí está se llama bueno no se está en inglés y así queda en el avatar así que bueno lo pueden obtener gratuita y obviamente les voy a decir la actualización que ha sacado banana y ads bueno que banana y ads es actualizada versión 1.6.5 bueno puedes obtener lo que viene siendo las balizas cañando el código ya la ya lo canjeamos nuevos aspectos incluido un exclusivo para grupos no sé qué sería eso más rachas diarias ok yo creo que ahora está el tema de que si entras todos los días te pueden dar de recompensas y demás actualización llena de misiones bueno las misiones dentro del juego y los gestos están de vuelta para los servidores vips no sé qué sería eso pero bueno es para el tema de los servidores vips obviamente así que bueno una vez que entramos al juego vamos a conseguir las inups y bueno por acá podemos ver las diferentes cosas nuevas que hay como pueden ver tenemos nuevas esquinas y demás por este nueva actualización así que pueden comprar ahí lo que quieran así que bueno gente eso ha sido todo el vídeo espero que les gustó un servido dejen su like suscribanse al canal y bueno si llegan a salir otra cosa nueva la estaré subiendo el canal no sé hasta cuándo estará disponible pero bueno vayan a cañar las balizas antes que ya no estén más disponibles y saquen nueva actualización pero por lo general creo que dura como todo el mes más o menos porque bueno por lo que estoy viendo todos los meses sacan nueva actualización así que tienen tiempo todavía así que bueno gente eso ha sido el vídeo no olviden dejar su like y suscribanse al canal muchas gracias porque ya somos más de 154 mil subs así que muchísimas gracias a las personas que se suscribieron que son nuevas les agradezco un montón y bueno vamos por mucho más así que nos vemos en un siguiente videazo chau 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 chau